Hola, bienvenidos de nuevo a la asignatura programación orientada a objetos. En este segundo tema se introducen ya algunos conceptos del desarrollo de software orientada a objetos y vamos a profundizar en algunos de ellos. Bien, como os pone la documentación asociada, el desarrollo de software orientada a objetos propone una arquitectura del sistema que está basada en unos módulos que se deducen a partir de tipos de objetos que extraemos del mundo real. La diferencia con la programación estructurada que habéis visto hasta ahora es que se enfoca en qué hace el sistema, cuál es su funcionalidad. Ahora nos enfocaremos en a quién hace el sistema. Vale, así obtendremos nuestros objetos del mundo real. Un objeto estará compuesto por una estructura y su comportamiento. De esta forma el desarrollo de software orientada a objetos sigue una serie de pasos. En primer lugar vamos a encontrar los objetos relevantes de nuestro dominio. Imaginaros por ejemplo que estamos realizando un sistema de cuentas bancarias entonces nuestros objetos serían cuenta, cliente, sucursal, etc. Luego identificaremos aquellas operaciones que pueden realizar nuestros objetos. Por ejemplo en el caso de las cuentas podría ser un reintegro, un ingreso, etc. Después pasaremos a analizar el tipo de los objetos y las relaciones que guardan entre ellos. Así obtendremos toda nuestra estructura del software. Bien, vamos a ver con un ejemplo qué es un objeto. Por ejemplo, en el caso de un objeto coche tendría unas funciones que serían por ejemplo parar, girar a la derecha, a la izquierda y unas características, por ejemplo su color, la velocidad o la matrícula. Todos esos coches o todos los coches del mundo real pueden ser agrupados en lo que diríamos es una clase. Todas las clases, la clase, perdón, describe aquellas características que cumplen nuestros objetos. Por decirlo de una forma informal diríamos que una clase es un molde a partir del cual construimos las instancias concretas. Por ejemplo, tendríamos la clase coche y la instancia concreta que sería nuestro objeto, un Peugeot 206, color gris, etc. Bien, así nuestra clase coche quedaría definida por unas características y su comportamiento. Podemos decir de forma informal que una clase es una representación de un tipo de dato abstracto que tiene una implementación total o parcial de ese tipo de dato abstracto. Los objetos entre ellos pueden tener varios tipos de relaciones o de clientela o de herencia. En el caso de la clientela decimos que un objeto B es cliente de A si contiene información sobre uno o más objetos de A. Ahora lo veremos con un ejemplo. En el caso de la herencia decimos que B hereda de A si es una versión especializada de ese A. Lo veremos también con un ejemplo. Vale, relación de clientela. Decimos que coche y persona tienen una relación de clientela. ¿Por qué? Porque coche tiene un propietario que será del tipo persona. En el caso de la herencia podremos decir que por ejemplo avión, barco y coche heredan de una clase superior transporte que representará las características generales de los medios de transporte. Por ejemplo tendrá las características velocidad, color, etc. Y las funciones avanzar, girar a la izquierda, girar a la derecha. Y cada una de esas clases hijas tendrá unas características específicas. En el caso del avión despegará y en el caso del coche arrancará. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias y nos veremos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.